Hoy es lunes 25 de noviembre de este 2024 y hoy es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y también inicia los días de activismo en contra de la violencia hacia las mujeres. La presenta Claudia Sheinbaum junto con la Secretaria de las Mujeres Acán de presentar la campaña de Es Tiempo de Mujeres sin Violencia. Y por eso nos vamos a sumar siempre en el IMSS a estos 16 días de activismo. Desde hace un año, en noviembre del 2023, en el nivel central del IMSS pusimos en marcha el programa piloto Espacio Seguro de Escucha, Contención y Orientación, ECO. Esto con la finalidad de que las personas trabajadoras del IMSS que refieran vivir a alguna situación de violencia en el ámbito laboral, familiar o social puedan asistir a un área de atención integral donde reciban orientación para tomar una decisión informada. En este tiempo, el 90% de las personas atendidas han sido mujeres. Gobierno de México